La jornada 6 de la apertura 2018 de media semana no fue espectacular en goles, pues junto a la primera fecha fue una de las peores con 19 anotaciones, pero Mauro Bocelli llegó a 101 tantos en la Liga 1010 con Lyon y el joven Marcel Ruiz, quien debutó esta temporada con Querétaro se estrenó como goleador. Con los dos goles de Bocelli al América, el argentino llegó a 126 anotaciones con los Esmeraldas, en todas las competiciones, y ahora está a 10 tantos de alcanzar la marca de Adalberto Dumbo López con 136, como máximo anotador del equipo y por eso lidera el 11 MT. El goleador no es el único elemento que brilló de la fiera en el triunfo sobre las águilas en la cancha del Estadio León, también el defensa chileno, Juan Cornejo, quien secó por completo a Diego Lainez durante el encuentro, así como el trabajo táctico de Gustavo Díaz. Por su parte Marcel Ruiz fue el único anotador en la victoria de Galles sobre Pumas que si bien suma ya tres juegos sin ganar, el joven dio un buen partido y lo coronó con el gol. El líder de la competencia, Cruz Azul, aporta dos jugadores con Jesús Corona que logró igualar su marca de inbatibilidad de Clausura 2015 con solo un gol recibido y con Pablo Aguilar que fue una pieza clave para que Toluca no lograra marcarle a la máquina. La goleada de los Tigres a Veracruz estuvo liderada por el francés, André-Pierre Hignac, quien marcó doblete y por Javier Aquino, que abrió el marcador con un golazo en el primer tiempo. Tras más de diez meses de no ganar en casa, las Chivas lograron su primera victoria del torneo en el Estadio Acron y fue gracias a un gol de Ángel Saldívar desde el manchón penal. Por otra parte Daniela Reola marcó en el triunfo de Puebla al Atlas, Carlos Guzmán dio la asistencia de gol en el empate de Morelia y Víctor Guzmán cumplió con su segunda jornada consecutiva marcando. Más noticias en MSN La furia del piojo al salir de León. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Toluca nos hizo sufrir Caixina. Caixina destacó el rebajo defensivo para mantener el arco con solamente un gol recibido en seis partidos. Medio tiempo ante Cruz Azul. Perdimos por un accidente. Cristante. Cristante dejó claro que el gol de Cass con el que perdieron el juego no fue por un error de tal. A medio tiempo la furia del piojo al salir de León. La derrota de América ante León dejó muy molesto el DT de las Águilas, el cual no se quiso dar conferencia. Tras el juego medio tiempo un cancelar 0-0-0-20. Configuración desactivado HDHQS de Lo. La furia del piojo al salir de León. La furia del piojo al salir de León. Medio tiempo ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo que mirar próximamente. Toluca nos hizo sufrir. Caixina. Medio tiempo 2-3. Ante Cruz Azul. Perdimos por un accidente. Cristante. Medio tiempo 0-59. La furia del piojo al salir de León. Medio tiempo 0-20. Tiburones sin miedo al volcán. Medio tiempo 1-16. Te presentamos el Ultimate Team. De la semana 43. Medio tiempo 1-42. Tuca y Herrera son los ideales para el trísecund. Mario Trejo. Medio tiempo 1-14. Trejo asegura que no haya deuda en Tiburones. Medio tiempo 1-7. Jeppe mejora su experiencia con el F1. Viso en medio tiempo 1-50. La Juncre que Osorio hizo bien en dejar al trí. Medio tiempo 3-53. Profesional del tenis desde los 14 años. El lado B de Tanás y Kokinakis. Medio tiempo 3-37. Pulido dejó atrás problemas musculares y trabajó con los suplentes. Medio tiempo 1-7. Buques de América Latina invadieron las costas de Cozumel. Medio tiempo 2-16. Los logros de los Alvarado no son por ser hijos de los brazos. Medio tiempo 2-5. Cardoso feliz porque Chivas sacó el estrés por no ganar en casa. Medio tiempo 1-5. Chivas fue justo ganador. Marcelo Leaño. Medio tiempo 1-12. Resumen. Chivas 1-0. Necaxa. Jornada 6. Medio tiempo 2-44. Siguiente. Nego tiempo 2-53. Gracias.